La guerra acabó hace mucho. Tú y los otros sacerdotes cumplisteis. Los ciudadanos tienen una fe absoluta en la iglesia para protegerlos. ¡Tú vete abajo! Oigas lo que oigas. No grites. ¿De qué vale esa fe cuando es mentira? Fue un ataque de los vampiros. Tu hermano está grave. ¿Dónde está Lucy? Se la llevaron. No hay amenaza de vampiros. Encuéntralos y trae la casa. Pero prométeme, hermano, que los matarás. Si intentas salir de la ciudad, serás expulsado de la orden. No tengo elección. Uno de los vuestros ha roto el voto sagrado. Encontradle vivo o muerto. Es un nuevo ejército. Vendrá por mí. Vendrá por ti. Eso es algo con lo que cuento. Sin duda. Shh. Es una trampa. Llega Stard de sacerdote. Este es su momento. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.